Vamos a dar continuidad al orden del día de esta sesión especial y por esta razón vamos a dar lugar al juramento de ley que deberán prestar los señores y señoras concejales que han sido electos el pasado 27 de octubre para hacerse cargo de sus bancas. Esto vamos a hacerlo tal como es la costumbre, por orden alfabético, llamando a cada uno de los ocho concejales electos. Por eso, en primer término, quiero invitar a prestar el juramento de ley al concejal electo Esteban Acevedo. Señor Esteban Acevedo, juráis por Dios, la patria y vuestro honor ante el pueblo de Salto ¿Puedo desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Si así no lo hicierais... Si así no lo hicierais, que Dios, la patria y vuestro honor ante el pueblo de Salto, os lo demanden. Quiero invitar a prestar juramento a la concejal electa Inés Bailo. Inés Bailo, juráis por la patria, Pablo, su compañero de la vida, sus hijos Antonio y Pedro, sus padres y hermanos, por los militantes y compañeros del frente de todos y por el pueblo de Salto, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Sí, jura. Si así no lo hicierais, que la patria, su compañero Pablo, sus hijos Antonio y Pedro, sus padres y hermanos, los compañeros y militantes del frente de todos y el pueblo de Salto, os lo demanden. Felicidades. Quiero invitar a prestar juramento conforme a la ley a la concejal electa Alicia Inés Chulia. Alicia Inés Chulia, juráis por la patria y esta ciudad donde nació en cuna peronista que le enseñó de trabajo, dignidad y derechos. Por el amor, especialmente el de su hija, por quien desea seguir construyendo más y mejores sueños. Por la lealtad a sus convicciones, a Néstor y Cristina, que le marcaron un camino donde pudo reconocerse en millones de compañeros empuñando banderas de patria libre y soberana. Por América Latina, para no dar jamás por muertos los procesos populares, porque los pueblos no mueren, los pueblos viven, luchan y vencen. Desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria, esta ciudad, su hija, la memoria de Néstor, Cristina y América Latina lo demanden. Felicitaciones. El turno seguidamente de prestar el juramento dispuesto al señor concejal electo Damián Di Marco. Señor Héctor Damián Di Marco, ¿juráis por la justicia social, la igualdad de oportunidades y un salto inclusivo, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la justicia social, la igualdad de oportunidades y un salto inclusivo os lo demanden. Felicitaciones.